Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Entra mi taller de bolsa En esta ocasión vamos a hacer un video Relacionado con las máquinas Que tenemos aquí en este taller Me preguntaron que Modelos o que máquinas Utilizamos aquí en este taller Y pues es lo que les voy a mostrar Por este lado tenemos lo que es Una Una brother, la verdad yo no se Que modelo sea Bueno el chiste es que las voy a mostrar ahorita Esta Esta máquina en si Fue como transformada Porque era que automática O la computadora Automática Si pueden hacerse por acá Tenía el panel de aquí De computadora Y la modificaron, en este caso le quitaron El sistema de lo que es la Computadora y la hicieron A motor, a motor normal También venía con un motor Trifásico Trifásico y este Pues ya lo hicimos a monofásico Entonces este es Este es el Una de las máquinas que yo utilizo Mira si ves aquí Leo Gravalé Este es el modelo de la máquina La verdad no sabría que modelo es En verdad yo las cambié por una máquina de rebajar Entonces hicimos ahí un camalache ahí con una persona Y están muy muy buenas para lo que es el trabajo de la bolsa En este caso pues también yo creo que también calzado ¿Verdad Ezequiel? Sí También calzado En este caso Nosotros utilizamos lo que es este Esta carretilla de De disco Porque hay otros que utilizan otro tipo de Prensatelas y todo eso Nosotros utilizamos este Este tipo de carretilla Y así pequeña porque hay otras más grandes Más anchas En este caso esta se adapta muy bien para el trabajo de lo que es la bolsa Ese también es otro punto Entonces Bueno esta es una de estas máquinas Y pasamos a la otra Para que nos vea aquí este Sergio A ver Sergio ¿Tú qué máquina utilizas? Bueno en este caso es ¿Otra Brother? Es una Brother Muchos la conocen como la Brother de Cabeza Verde Brother de Cabeza Verde Bueno voy por acá también para que la veamos Así se les conoce aquí en Lo que es en la localidad En México No sé si en todo México También fuera de aquí Pero esta la utilizamos mucho para que Para También para calzado También se puede utilizar mucho para calzado Pero en mayor parte la utilizan para la chamarra Esta máquina es la guerrera para la chamarra Y para la bolsa Bueno entonces Pero que sí que Como que número de serie tendrá O como se ve Esta es la La Brother Verde Es la 5763 5763 Ya lo vieron Miren también este Bueno la pueden ver más a detalle Este es súper Súper famosísima Aquí en lo que es Todo esto de la marroquinería También aquí Te le tenemos una Carretilla Su carretilla de maroma De maroma Bueno en este caso aquí Sergio está diciendo que es de maroma Miren Y esa es de Es pequeña verdad La carretilla Es pequeña Y esa se adapta Mira por ejemplo Calala ahorita Ahorita que estás Vamos a ver Lo pequeño de la carretilla Es para que tenga buen levante De prensatelas Para que prensate bien Tenga buen levante Para cuando hay que meter Gresores O sea que te refieres De levantar A ver así En levantar Para cualquier Grosor Para que tengas Un buen Agarre Y buen prensa En el grosor Entonces para eso Es la rodaja Pequeñita La rodaja pequeña Para que alcance A levantar Más así Más arriba Y puedan meter Prendas más Más gruesas Más gruesas Y entre más grande La carretilla Pues levanta menos Y entran más delgadas Las piezas A ver A viéntate Por ejemplo Ahorita esa fracción Que estamos acá Para que vean Cuanto es lo que Más o menos Va a levantar Miren por ejemplo Aquí Este Puedes unir Lo que es la tapa Y ahí están Las asas Ahí abajo Bueno las correas Y para que vean Cuanto levanta Cuanto levanta En cuestión de De altura Para que Por el tipo Por el tipo De cartilla Diferente Mira Ahí ven Mira Ahí está Si está rayado Ahí verdad Si Yo lo alcanzo Ahí Ahí están abajo Ahí se le mete Tú le metes Esa primero Si Entonces ahí ya Ya se juntan Los grosores Y para que levante Bien verdad Para que Para que levante Y ahorita Aquí está Métame las otras Prendas Déjame le checo Aquí Mira por ejemplo Este grosor Que ven aquí Ustedes La asa Más la eva Más los materiales Y más la eva Esta Porque obviamente Se junta esta eva Con esta y con esta Entonces aquí ya está Un grosor Y para eso Este Utilizamos nosotros Lo que es Ese tipo de carretilla ¿De qué? Rodajas Sí Sí es la carretilla Pero muchos La conocen también Como Como rodacas Y este Y prensatelas de rueda Prensatelas de rueda Ok Y bueno pues Para esto también Carretilla Les decimos carretilla Carretilla Es lo más conocido Te gusta El parche Bueno entonces Entonces ahí va a coser Y vean los grosores Aquí ya se está viendo El grosor Que está Todo eso Todo el material Entonces para eso Se utiliza ese tipo de De carretilla Pequeña Para que suba Ahí bien Aquí bien Porque aquí ya Son las evas Más el vivo Y ahí es otro grosor Y ahora ahí viene Lo que es Otra correa Y todos esos grosores Entonces Utilizamos eso Para que tenga un buen arrastre Acá en la carretilla Un buen arrastre Entonces para eso Esta función Tiene esa Lo que es esta Carretilla Para que levante bien Bueno esta es una máquina Como vieron Es brother La otra también es brother Y la de poste O como le dicen De cañón Unas parece que por ahí Me pusieron que es de cañón Este Pueden ahí la luz Porfa Este en realidad Pues también aquí Nosotros encontramos Lo que es esta Esta marca Aquí en En León En Guanajuato Al parecer También es Internacional Pero esa es la máquina Que nosotros Este es el número De la máquina O el modelo Dinec DK 810 Esta tiene otra rodaja ¿Verdad Sergio? Sí Otra más Más grande Más grande Toda zona Motor ¿Verdad? Sí ¿Cómo se llama? Son a motor estándar Motor estándar Bien Motor estándar No tienen Este No son automáticas Ni nada Hay unos que utilizan ¿Cómo se llaman? Las de Peine giratorio No Las de doble avance Triple avance Nosotros utilizamos Esta guía También Está muy muy buena Entonces Estas no No tienen Nada de doble arrastre Ni nada Eso no ¿Vieron? Entonces Estas son las máquinas Que nosotros Aquí utilizamos Para hacer Pues Todos Nuestros Nuestros Productos Eso es una cosa Que dice Sergio Y si es cierto Muy importante Tener calibradas Porque En el peine En los tiempos Del gancho Para que cuando tosan A esa velocidad No les falle Incalibradas Porque Las tensiones Que vayan incalibradas Las tensiones Para que no haga bolas Para que no haga bolitas De abajo Ni arriba Ni nada Ni que te rompa El hilo Entonces Que te ponte Bien grueso Delgado Forro Y materiales Entonces Eso es muy importante Podrán tener una máquina Pues de más calidad Nuevas Pero si no las tienen Bien calibradas Pues de nada Les va a servir Una máquina De más calidad Automática Necesitan tenerlas Muy bien calibradas Entonces Por eso Nosotros manejamos Lo que es aquí Este tipo de máquinas Pero están Al cien Por así decirlo Se desgasta una pieza Y hay que Reponerla O cualquier falla Que le estemos detectando Ya sea que no pueda Uno Solucionarla Pues le tiene que Si hablar Y gastar En un técnico Pero si bien lo vale Porque Ahorras tiempo Ahorras tiempo En andarle buscando Lo que es la falla Y en eso Pues te ayuda Para seguir produciendo Que no se trae En la reproducción Entonces Pues si Conviene Invertir En un técnico Ojo También un técnico De confianza Que te la repare bien Pues si no Nada más Le hace Una ajustadita Y luego Ya al rato Otra vez Le andas hablando Otra vez Entonces Pues es una lana También puede ser Una fuga por ahí De dinero Con un técnico Que no sea Confiable Por así decirlo Pues eso es todo amigos Este es un video corto Ya vieron las máquinas Si tienen alguna duda Pues con gusto Se las Se las respondemos Relacionadamente con las máquinas No somos Totalmente Mecánicos ¿Verdad que no? No No somos Totalmente mecánicos Sé que no les vamos a responder Totalmente las preguntas A lo mejor En totalidad Pero en lo que podamos Pues aquí estamos Mucha suerte Éxito para ti Está muy bien Hasta luego